Muy buenas tardes, les agradecemos su asistencia, les comentamos, ahora sí que vamos a hablar de Querétaro. Bueno, bueno, que no, que ya se apelló el micrófono, estoy viendo todo, estoy viendo. Bueno, comento, muy buenas tardes, muchas gracias por su cobertura. Ahora sí que vamos a hablar Querétaro y Venezuela, no, Querétaro y Venezuela. Les pedimos que nos den oportunidad de explicar lo que sucede en Querétaro, más de muy puntual, y una vez que terminemos eso, yo paso a hablar, a fijarme en función sobre el tema de Venezuela, que conozco vivo. El 24 de diciembre en la ciudad de Querétaro fueron brutalmente reprimidos un grupo de compañeras, compañeros también, pero compañeras que son indígenas de la zona de la sierra, que venden su arte popular, venden tejidos, textiles, las muñequitas que ya son patrimonio cultural y que son un símbolo de Querétaro. Bueno, en el centro de Querétaro lo han hecho por años, es más, es parte de la vida de las plazas principales del centro de Querétaro, que es un vehículo, si no considera uno que está en manos de fascistas. Y pues han sido reprimidas, fíjense el pliego petitorio, y lo van a comentar Jerónimo, Alicia, sus compañeros, compañeras que me acompañan, todos de Querétaro. El pliego petitorio es que no maltraten y mucho menos golpeen a las indígenas que hacen su comercio en el centro de Querétaro. Que no les roben sus mercancías, es el segundo punto. Y el tercero, un lugar, que respeten su derecho a trabajar, su derecho a ganarse la vida. Pero los dos primeros son verdaderamente increíbles que tengas que plantear eso, que no te traten con racismo, con brutalidad, con violencia, con brutalidad es la palabra. Y segundo, que no les roben su mercadería, porque encima de que las agreden, las violentan, les inventan ilícitos, les roban la mercadería. Varios de los compañeros que aquí están presentes, se han negado a decirles inclusive qué proceso penal tienen y de qué los están acusando. Mantienen escondido este tema. Le vamos a pedir al compañero subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, que vea lo detenido de presos políticos y perseguidos, que intervenga. Vamos a entregar la lista de compañeros y compañeras que están en esta condición para que pare la represión del presidente municipal de Querétaro. El tema es, con el pretexto de la... Ya saben cómo son, que para ellos el pueblo afea las plazas públicas y entonces nosotros, yo aquí estoy solidario, exigiéndole al alcalde de Querétaro que desde el 24 de diciembre trae persecución, acoso, abuso, atropellos, robo de mercaderías a las compañeras del Frente, que ahorita Jerónimo nos va a dar los datos más puntuales, que esto se detenga. Así es que le doy las palabras que tú vas a comentar a Jerónimo, que además es mi hermanito, es un compañero de lucha de toda la vida, profesor, lo ha sido muy solidario con estas organizaciones y lo traen en jabón desde siempre, expreso político, está nuestra compañera Alicia. También para los compañeros aquí, profesores, es un compañero del grupo de indígenas que realizan el comercio de su arte popular ahí en el centro de Querétaro, de manera puntual será Jerónimo el que les hable, más bien, no complemente, más bien yo digo un panorama general, el que diga con precisión la situación. Bien, agradeciendo este espacio, decir que en Querétaro la derecha panista es discriminatoria contra los pueblos originarios, persecutoria de líderes sociales y se dedica a criminalizar la lucha social, la protesta social en concreto. Entonces, este es un tema permanente, desde que el panismo llegó a la primera, el primer panista que gobernó el Estado, el famoso Firulais, pues prácticamente nos encarceló durante nueve años por el hecho del 5 de febrero del 91. Entonces, nos encarcelaron nueve años, y prácticamente salimos y solidarios nuevamente con la lucha social y demás, nos vuelven a encarcelar una semana, el 17, el 2017, el 5 de junio, porque el gobernador corrió, en vez de darle el diálogo a los compañeros maestros, primero de mayo, se hizo la protesta el primero de mayo, el presidio lo abandonó prácticamente, y bueno, se botanieron del todo mundo, sobre todo bros y me acuerdo muy bien. Entonces, la tomó contra nosotros, nosotros ni siquiera, alguno de nosotros estuvimos cuando corrió él, y prácticamente nos culpó de responsables de aquellos años. Ahora nuevamente, el 24 de diciembre, un promedio de 60 a 70 inspectores llegan a la plaza pública, donde estaba una protesta con cartulinas y demás, y vendiendo a alguna de sus mercancías a los inmigrantes, porque les había negado la posibilidad de un poco la tolerancia que venían teniendo en algunas de las plazas. El asunto es que lo reprimen, estábamos nosotros como asesores, junto con el compañero Benjamín, aquí está atrás, somos de los que nos acusan, de autores ahí, de asesorar y contra la autoridad y demás, porque efectivamente les exigíamos, junto con el grupo de artesanas y artesanos indígenas del FED, del FED Estatal de Lucha, que respetaran el derecho al trabajo. Y las demandas, como ya les decía el Comerido Noroña, primera demanda en la mesa, que nunca se asentó en la mesa, nunca se pudo hacer una mesa de diálogo, porque siempre nos la boicotearon. Públicamente decían que iban a platicar, y en la práctica negaban, cuando llegábamos a la mesa, prácticamente no negaban. A partir de tres, cuatro días antes de que se trató de armar la mesa de diálogo, para resolver el asunto, estábamos prácticamente diez días en la plaza, a partir de, por el 15 de diciembre, el 24 decidieron, como regalo de Navidad, decimos nosotros, los panistas al pueblo, regalo de Navidad de los panistas al pueblo, 24 de diciembre, muy claro que lo recuerdo, tres oleadas de inspectores se instalaron, se abalanzaron con todo, contra mujeres y niños, embarazadas y abuelos, comerciantes por necesidad, indígenas todos ellos. A lo largo de la plaza, mujeres quedaron tendidas, los niños se enmudecieron, robaron su artesanía. La plaza quedó rodeada, por golpeadores sin plata, por inspectores, gandallas y algunos jefes o altras, que expliquen con claridad, de las mujeres golpeadas. Por cierto, hoy está un mes, todavía en cama, está en un hospital, a partir de lo que sufrió el 24 de diciembre. Pronto salen en los medios, los jefes del municipio, a defender inspectores, como blancos pichoncitos, que dicen que traen dolores, que golpe les propinaron, creyeron que el ciudadano, solo miraría la acción, pero los tiempos cambiaron, ciudadana indignación. ¿Por qué no explica mejor, cómo la provocación montaron? A que aclaten en sus decides, despojos anticipados, los reclamos e impotencias, de sus actos inhumanos, de sus despojos, desprecios, de agravios acumulados. Para eso no tienen voz inútiles, desgraciados. Esto lo escribe la gente, del Consejo de Artesanas y Artesanos y Tiganos, una forma de denunciar lo que pasó el 24. Pero bien decía el compañero Beto, en alguna conferencia que dieron como organización, esto no fue el 24, tiene años, siglos, y acostumbrados los panistas a tener servidumbres, no pueden tolerar que alguien se haya organizado, para poder protestar, para poder decirles que le respetaron. Las tres peticiones, no golpes, no maltrato, no robo de mercancía, por parte de los inspectores, y por otro lado, el asunto de que les dejen vender, porque tienen el derecho a hacerlo, según el artículo 5 constitucional. No están vendiendo nada ilegal. Entonces, pues se ha venido haciendo permanentemente, pero ahora solamente permiten, a los que tienen una afiliación parista, a los que son sometidos, a los que son controlados. En las mesas de negociación, nada más para comentar rápido, en las mesas de negociación, tres intentos tuvimos. Unas nos dejaron plantados, en el Instituto Querétaro de la Mujer, y ahí se planteó, porque las mujeres son las agraviadas. No fueron. Nos dijeron que mejor, al otro día, en la distancia del municipio. Fuimos al municipio, y ahí ya nos tenían preparados, a dos dirigentes, un abogado, y una dirigente indígena, para que a través de ellas, pudiéramos, la organización, hablar del tema. Dijimos que, ser una mesa de diálogo, con la organización, con nosotros, y que prácticamente, si no nos interesaban, dijeron, pues tenemos cosas más importantes que hacer. Nos decidamos. La tercera, el intento, en la mañana, el 24, antes de la represión, lo tuvimos, en la plaza, conseguimos un espacio, ahí nos sentamos. Nos dijeron, vamos, de las tres peticiones, la primera, el no maltrato, vamos a intentar, porque es un nuevo gobierno, vamos a intentar, que los inspectores reciban, cursos y derechos humanos, y no es que tanto, para que no maltraten, para que no roben, bueno, pues también vamos a tener que ver, si se les demuestra a algunos, pues que los vamos a correr, y demás, y en la tarde, nos estamos reprimiendo. Y la tercera, dice, definitivamente, esa no. Lo que las compañeras, que le dieron, es, tres, días, uno en cada plaza, viernes, sábado y domingo, en una plaza pública, para poder vender sus artesanías, y los otros días caminando, los cuatro días caminando, la negaron, rotundamente, y dijeron, si no desalojan ahorita la plaza, los vamos a desalojar por la fuerza. Ahí se empezó a hacer, en la plaza, pues un poco llamada, a la opinión pública, y demás, recibimos la solidaridad del pueblo, en un primer intento, no nos desalojaron, en el segundo, llegaron con todo, prácticamente agrediendo, pegándole a mujeres, a niños, a ancianos, a todo el mundo, y golpeando, para llevarse las mercancías. Hubo, efectivamente, respuesta del pueblo, ni siquiera muchos artesanos, ¿no?, de los turistas, y demás, defendiendo, el derecho al trabajo, de las compañeras indígenas, que por vida, están haciendo, el uso de la plaza, para vender sus productos. Entonces, pues prácticamente, esa es la denuncia, que queremos hacer, decimos que, en Querétaro, priva, la discriminación, la intolerancia, la prepotencia, y la soberbia, de los panistas, que están ligados al yunque. Hay un grupo ahí, dentro del gobierno, que son del grupo del yunque, y prácticamente son los que, nos han traído desde el 98, que nos encarcelaron, nos siguen, cada vez que quieren, que no nos aparezcamos, dentro de las organizaciones sociales, para desmantelar el movimiento, presiden a los dirigentes, nos traen cuidos, y bueno, pues esa es la denuncia, que queremos hacer. Pues sí, eso es lo que comentaríamos, yo solo diría adicionalmente, como otro ejemplo, estuvo el compañero, Rubén Díaz, 18 años, en la cárcel, dirigente basonista, con delitos inventados, y fue hasta el gobierno, del PRI de Calzada, que hicimos un acuerdo, existía la figura del indulto, y finalmente lo liberaron, pero quien lo encarceló, fue el gobierno banista, y ya iba a salir pobredad, porque iba a cumplir 70 años, entonces es muy grave, la represión que está en Querétaro, si hay alguna pregunta, quien tuviera compañeros. tenemos una de la obra, ¿sobre el tema? No, sobre el tema, lo de Venezuela va a ser, apenas terminamos. es que tuve la oportunidad, a veces de estar en la clase, y vi que algunas de las, de la comunidad, tenían unas bancartas, que decía Luis Nava, es el presidente municipal de Querétaro, si tengo entendido, fue directamente quien ordenó, la represión, y lo culparían ahí, como el directo responsable, de lo que les está ocurriendo. nosotros entendemos que es, el presidente municipal, a través de sus inspectores, y pues la gente que tiene ahí, su equipo de trabajo, que son intolerantes, son prepotentes, y no aceptan el derecho, de los pueblos originarios, hay una discriminación permanente, por parte de ellos, nosotros no negamos, que tienen una relación, ahí se ve en un punto, con el gobernador, de los actos públicos, prácticamente, están, son aliados, son lo mismo, ¿no? el gobernador nos acusó a nosotros, el primero de mayo, sin haber estado, desde que se revelaron los profesores, es el estado que más cesados de maestros tiene, ahora con lo de la mejor, y les duele mucho, que vamos a estar reinstalados, ese es el problema. Compañeras y compañeros, Buenas tardes, este, nada más complementando, un tema muy importante, la situación que se vive, en Querétaro, de la violación a los derechos humanos, es evidente, es indignante, a las indígenas, sobre todo mayoría, mujeres, se les impide, vender sentadas, pueden vender, todo lo que quieran, en donde quieran, pero caminando, no importa si es una mujer, que viene cargando con su rebozo, a su bebé, o si es una mujer embarazada, va cargando su canasta, y si se sienta, corre el riesgo, de que le quiten la mercantía, ese es el motivo, por el cual, las compañeras decidieron, que querían un lugar mínimo, en el periodo final de año, para poderse sentar a vender, si se dan cuenta, el término, sentarse a vender, y que era lo mínimo, que estaban solicitando, llama a la indignación, pues cuando las compañeras, estaban sentando, y por otro lado, esta gente fingiendo, que iba a abrir, mesas de negociación, por otro lado, están mandando, los inspectores, para decirles, que no se pueden quedar, porque no tienen permiso, para vender sentada, de esa manera, se conduce a la derecha, en Querétaro, y eso es lo que nosotros, estamos denunciando, porque ahora además, está persiguiendo, a los líderes sociales, en Querétaro, su nombre por favor, Alicia Cuanchado, del Frente Estatal de Lucha, muy bien, está clarísimo, me parece, pero de cualquier manera, si hubiera otra pregunta, no hay más preguntas, pues agradecemos mucho, a los compañeros de Querétaro, y pasamos al segundo tema, este, si, si, si quiero, para que no, no los acusen de chavistas, ¿sabes? Este, conozco, la situación, que se vive, la hermana República, Bolivariana de Venezuela, como pocas personas, estuve el pasado 10 de enero, en la toma de protesta, del presidente, Nicolás Maduro, en 20 años, la revolución Bolivariana, ha realizado 25, procesos electorales, curiosa dictadura, que ha realizado, más de un proceso electoral, por año, de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República, de poder legislativo, y que se les acusa, de dictadura, de esas, han perdido dos, también, curiosa dictadura, que reconoce, sus derrotas, una de ellas, muy importante, la de la Asamblea Nacional, que acaba, de querer dar un golpe, de mano, esa Asamblea Nacional, hay que recordar, el presidente Chávez, llegó a la presidencia, en el 98, convocó, a un congreso constituyente, para hacer una nueva constitución, que está en vigor, él entregó el poder, para ir, a una nueva elección, con la nueva constitución, que Hugo ganó, en 2002, fue el primer intento, de romper el marco, constitucional en Venezuela, con un golpe de Estado, que destituyó, al presidente Hugo Chávez, impuso a Pedro Carmona, como presidente, el gobierno de Estados Unidos, igual que ahora, lo reconoció, de inmediato, hay que reconocer, que Vicente Fox, ahí se cortó bien, y no reconoció, al gobierno voltista, él era presidente, de la república, en ese momento, y, este, en una cosa extraordinaria, se logró revertir, el golpe de Estado, luego, pensado, hubo el paro petrolero, Venezuela, es el único país, que tiene revocación, del mandato, para presidente, con el voto, de la gente, y el comandante Hugo Chávez, fue sometido, a una revocación, del mandato, y la ganó, es una de las, 25 elecciones, en que ha participado, la revolución, todavía, el comandante Chávez, les ganó, la última reelección, ya muy enfermo, de cáncer, murió, antes de tomar protesta, como presidente, de la república, y el vicepresidente, de la república, Nicolás Maduro, participó, como candidato, a la presidencia, ganó, en una elección, muy cerrada, el sistema electoral, venezolano, es el mejor sistema, del mundo, no lo digo, yo lo dice Jimmy Carter, que nadie lo acusara, de chavista, está, como está, ¿qué pasó? Cerrada la elección, con la presión económica, con las dificultades, el pueblo, se molestó, y le dio, un revés, a la revolución bolivariana, en la elección, intermedia, dándole, casi dos tercios, de la asamblea nacional, a la oposición, que es la asamblea nacional, que ha intentado, sin elegir, sin elegir, por el pueblo, poner a un supuesto presidente, esa asamblea nacional, en vez de convocar, a un referéndum, para destituir al presidente, más luego, se fue un año, de violencia, donde 27, venezolanos, fueron quemados vivos, por ser morenos, por ser chavistas, o pareceros, y la gente, el pueblo venezolano, cuando vio el rostro, brutal del fascismo, dijo, eso no lo queremos, y participó, al año siguiente, en una elección, de la asamblea nacional, constituyente, que está en el marco, constitucional, y es un poder, que está sobre todo, es poder, ahí dijeron, que iban a disolver, a disolver la asamblea nacional, que era un dictador, que no sé qué, y es la misma asamblea nacional, que hace años, desconoció al presidente, maduro, ilegalmente, y es la misma asamblea nacional, que ahora le toma, protesta a un fascista, como este, que ni su nombre recuerdo, ni siquiera lo conocen, mayormente en Venezuela, y que el gobierno de Estados Unidos, de inmediato, salió a reconocer, y el grupo de Lima, y que han sido lacanios, de Estados Unidos, salieron a reconocer, en una violación, gravísima, a la soberanía, y a la autodeterminación, de los pueblos, critican al gobierno, del compañero presidente López Obrador, por mantener la doctrina estrada, que es una doctrina institucional, que le ha dado prestigio, a la diplomacia americana, y que es el respeto, a la soberanía, y a la libre, a la autodeterminación, de los pueblos, la verdad, es que es muy grave, lo que está pasando en Venezuela, porque el tema es el petróleo, si el presidente Maduro, entregara el petróleo, a las empresas extranjeras, estadounidenses sobre todo, porque a pesar del bloqueo, Estados Unidos sigue comprando, que dos millones de barrios, el petróleo, pero lo quiere gratis, y si se lo entregara, lo pondrían como estadista del año, como lo hicieron con Enrique Peña Nieto, que no nombraron estadista del año, cuando hizo la reforma petrolera, que entregó nuestra riqueza, más importante, al capital extranjero, y al capital estadounidense, como el presidente Maduro, se ha mantenido leal, al pueblo venezolano, han intentado tirarlo, y esta es la anésima, intentona, o derrojar, a mí me parece que, que se debe respetar, la decisión del pueblo venezolano, que les corresponde a ellos, decidir su presente, y su futuro, y yo en lo personal, no me haré para atrás, en mi solidaridad, por una razón adicional, lo que hoy están haciendo, en Venezuela, mañana lo pueden hacer, en nuestro país, o sea, ayer en las redes, alguien decía, ¿y qué tal, si nos dormimos, con el presidente, López Obrador, y nos amanecemos, con cuadra, y presidente, reanudcido por Donald Trump, bueno, parece un chiste, pero puede ser, una grotesca realidad, me parece, por lo tanto, que nosotros, no podemos menos, que ser solidarios, con el hermano, pueblo venezolano, con la revolución bolivariana, y contar, lo que ha sido, nuestra experiencia, en las visitas, que ya hemos hecho, por lo menos, una decena de visitas, a Venezuela, eso es lo que yo les comentaría, y estoy a sus órdenes, para las preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas, ¿qué era la polémica, que se vio en redes sociales, ayer, por la foto de ustedes, sí hombre, yo me discuté ayer, mira, no platicaba, con los compañeros de Querétaro, la verdad es que, yo tengo un hermanito, en Venezuela, que es un compañero, que yo quiero mucho, no voy a decir su nombre, porque no voy a cometer, la cobardía, el error es mío, punto, lo reconociba, pero si le reclamé a mi hermanito, porque le dije, cabrón, estás viendo, cómo están las cosas, y tú me mandas, una fotografía equivocada, que ciertamente, era de 2012, entonces, eso lo único que hace, pues es, te descalifica fácilmente, y no se van al tema, de fondo, que es todo lo que acabo de comentar, que eso es lo fundamental, yo lamento, que mi hermanito, se ha equivocado, que me ha hecho meter la pata, yo no lo cheque, Jerónimo, que estaba aquí a un lado, es mi hermanito, también somos compañeros de noche, amigos, que respeto mucho, y hay varios, aquí, y dice, varios los que están aquí, son compañeros, muy entrañables, y les decía, me mandan una foto, de la representación, en Querétaro, yo ni investigo, la subo, y luego, me dicen, oye, esa no es de Querétaro, esa no es de San Luis, que la llegué, y le hablo a Jerónimo, y le dicen, que no es la fotognosis, y yo vené, si es, porque yo le tengo toda la confianza, y eso fue lo que pasó, pero es mi error, es mi responsabilidad, es mi cuenta, yo ayer, tení mis culpas públicas, por ese error, que me pesa, porque les permite irse por las ramas, en el tema central, eso fue lo que sucedió. Diputado, los viajes que usted ha realizado a Venezuela, han sido financiados por el gobierno de Maduro? Todos, ¿por el gobierno de Nicolás Maduro? Todos, Ok, y la otra pregunta, ante la crisis de derechos humanos, que se ha estado denunciando, de hecho, se ve visible, cómo hay una migración masiva, y solicitudes, de, pues, de visas humanitarias, sobre todo en Colombia, que es el país vecino, y se puede ver en las calles de Colombia, incluso, venezolanos, en el ambulantaje, en la miseria total, usted se mantiene en su postura, de, ¿qué opinan por respecto a eso, en materia de derechos humanos? Yo te preguntaría, pero lo respondo yo solo, ¿cuántos mexicanos hay en Estados Unidos, y los séculos? Nos hablan de 20 millones, ¿no? Cruzan la frontera, jugamos en la vida, están en una situación terrible, del francismo y del clasismo, y nadie habla de una crisis humanitaria, ¿no? Nada, 20 millones, llevan por lo menos 20 años sin una reforma migratoria, que les reconozca su apostación, su trabajo, su estatus, de ciudadanos que no deben ser perseguidos, pero de eso nadie dice nada, o del baño de sangre, o de los 250 mil desaparecidos, hay 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en Ayotzinapa, algo equivalente a Venezuela, no, no lo hay, la mitad de la población come una vez al día y vive en la pobreza extrema, no, no es así, sin embargo, en Honduras hubo un golpe de Estado, una rauda electoral, se impusieron por la fuerza y nadie toca a Honduras, nadie dice absolutamente nada, nunca tocaron a Pinochet, nunca tocaron a la dictadura militar de Videl en Argentina, que desapareció a 30 mil argentinos y que está documentado, que le robaron a los niños recién nacidos para dárselos a familias humanitarias, esas atrocidades no han dicho una sola palabra, una sola, pero dicen que Venezuela es una dictadura y que una crisis humanitaria, y los tengo que miente, claro que hay migración, hay 6 millones de colombianos en Venezuela, que me expliquen ese fenómeno, llevan décadas ahí, lo que yo les digo es, claro que con el bloqueo económico, gente ha salido de Venezuela para buscar dólares, porque un dólar, con un dólar compras una barbaridad de cosas, por el golpeteo económico ficticio que hay en la economía venezolana, han hecho polvo el valor del Bolívar, y han hecho que un dólar valga muchísimo, entonces la gente sale afuera para mandar dólares a su familia, pero todos los vuelos de repatriados que hay desde Ecuador, Ecuador, el Lenín Moreno traidor al pueblo de Ecuador, trae una política brutal de xenofobia en contra de los venezolanos, está regresando la gente a Venezuela, a pesar de la crisis que hace este momento, hoy hay vuelos de Ecuador a Venezuela, yo reconozco que hay una situación económica muy difícil, producto en buena medida de bloqueo, no hay dinero en Venezuela, por ejemplo, ¿cómo? Si no hay billetes, ni uno, tú si necesitas un billete de 100 bolívares, lo tienes que comprar en 200, porque hay operaciones que se pueden hacer electrónicas, pero hay otras que son obligadamente efectivos, y es parte del bloqueo económico brutal que hay en contra de la hermana república bolívariana Venezuela, de ahí a lo que dicen, es una mentira absoluta, la revolución logró ser el quinto lugar en matrícula universitaria del mundo, han construido más de un millón de viviendas para el pueblo trabajador, generaron una serie de mejoras, casi todas las, no todas, no casi todas las metas del milenio del año 2000, las cumplieron a cabalidad, la primera vez que yo fui a Venezuela, en vida del comandante Chávez me sorprendieron dos cosas, yo iba con todo el prejuicio, porque conocí a Cuba y pensé que iba a encontrar un socialismo como el de Cuba y que no iba a haber iniciativa privada, y me encontré con que todas las empresas estaban funcionando, toda la iniciativa privada, todos los negocios, y me encontré con dos cosas muy poderosas, que a mí me parecen muy fuertes y que ahora se han perdido ciertamente, no había ni un niño trabajando, ni uno, ni una niña, y no había ni un ser humano viviendo en la calle, eso yo lo constaté en 2012, todavía en 2000, 16 o 15 quizás, ya se empezaba a ver el deterioro, yo hice todavía un reportaje en las calles de Venezuela, diciendo que en el metro no hay, y de repente me parece un metro, y ahí está documentado, nosotros no hemos faltado a la verdad, podemos cometer errores como el que cometimos ayer con la fotografía, pero de verdad, con toda sinceridad les digo que eso de la crisis humanitaria de estas cosas es absolutamente falso, y yo aún hoy en día retaría a que los medios de comunicación mandaran a representantes de los medios, hoy a Venezuela, y transmitieran la verdad de lo que sucede en Venezuela, pero pongamos que hubiese una crisis humanitaria, pongamos que hubiera una situación muy difícil, pongamos que tuviera que haber un cambio de gobierno, quien lo decide, Donald Trump, el presidente de Perú, el de Ecuador, basantes y corruptos y traidores a su pueblo, o el pueblo de Venezuela, esto que está sucediendo, justifica una intervención militar de Estados Unidos, que es el paso que sigue, me parece una barbaridad, nadie puede invalidar la intervención militar de Estados Unidos, que lleva años de mirar, más de una década, que lleva años en Afganistán, y yo preguntaría qué se les perdió ahí, yo pediría al pueblo de Estados Unidos, que exija, termino con eso, que el presidente de Estados Unidos, haya pasado obligadamente un curso de geografía, y que conozca sus fronteras, porque yo pregunto si llegan hasta allá, si llegan hasta Afganistán, si llegan hasta Venezuela, si llegan hasta el río Somacinta en México, ¿hasta dónde llegan sus fronteras? ¿Quién les da derecho a intervenir en la vida de nuestros pueblos? ¿Quién les da ese derecho? ¿En qué fundamento del marco legal internacional se sostiene? Son unos fascistas, los que están acudiendo la intervención militar. que el pueblo de Venezuela resuelva. Si quieren repetir la elección, y si así lo decide, el pueblo de Venezuela que se haga. Y si quieren observar, te olvidan observar que lo observen, pero que respeten las decisiones del pueblo venezolano. No hay más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.